chule muy feliz cumpleaños amiga del alma de mi vida si no está escrito que está esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones les dejo de tarea ahorita a quien creen que es la chule a quien felicita a diego soldano en su día de cumpleaños es que te consientan mucho a la silla arámbula que vicky y danny estén ahí apapachándote y consintiéndote y tu mamita y recordemos que ellos han trabajado juntos no sé si ustedes se recuerdan de una telenovela que hizo telemundos hace años atrás de la patrona donde ella fue protagonista y diego pues fue parte de del elenco que entró como en la en el segundo acto digamos como uno de los policías héroes y que se enamoró de una villana que ustedes las recordarán y tu papi desde donde esté de reconforte y te va a sentir bien toda tu gente así que si quieres desearle feliz cumpleaños deja aquí tus mensajitos de felicitaciones a araceli arámbula te mando un beso enorme así que sin más recuérdense suscribirse activar la campanita de notificaciones y seguirme en instagram como gusten 22 yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto